hola me alegra muchísimo de verdad me alegra muchísimo estar de nuevo con ustedes para mí me apasiona bastante este tema de la literatura hablar de literatura y obviamente también leer sus comentarios y sus opiniones sobre el tema y sobre las obras he conocido muchos mucha información de ciertos autores por los comentarios que han dejado las personas que ven estos vídeos y hoy nosotros vamos a hablar sobre juan rulfo y la obra pedro páramo como lo mencioné en un vídeo anterior netflix va a adaptar la obra pedro páramo y pues así como ustedes yo también estoy un poco ansioso por ver si esta obra es de la misma calidad que pedro páramo y en el día de hoy pues hablaré sobre datos interesantes datos curiosos cierta información que he encontrado en artículos de investigación en páginas de juan rulfo que hablan sobre su vida sobre sus aspectos políticos y también de la obra y sus representaciones y también se me olvidaba que hablar un poco sobre el simbolismo de la obra espero les guste esta temática deseo de todo corazón invitarlos a que ustedes se suscriban a este canal hemos venido creciendo bastante y eso me alegra mucho porque me hace pensar que la literatura no está muerta y que aún hoy hay personas que leen libros que leen novelas y obviamente pues de cierta forma están interesados en estos temas y en este canal hablamos de esas obras de la literatura universal hacemos algunas interpretaciones y hablo sobre el simbolismo de esas obras mencionó ciertos datos históricos y datos sobre el autor les pido entonces que se suscriban al canal para seguir manteniendo estas conversaciones estos diálogos sobre literatura hablemos primero del autor y conozcamos de forma resumida un poco sobre su vida juan rulfo nació el 16 de mayo de 1917 en apulco jalisco méxico vivió una infancia marcada por la tragedia su padre fue asesinado en 1923 y su madre falleció en 1927 debido a la guerra cristera después de varios cambios de escuela y residencia se trasladó a la ciudad de méxico en 1933 allí comenzó a escribir y colaborar en revistas literarias mientras asistía a conferencias en la universidad nacional de méxico en 1937 inició su trabajo en el archivo para la secretaría de gobernación y durante los años siguientes viajó por méxico realizando diversas tareas en 1947 se casó con clara aparicio reyes y tuvieron cuatro hijos a lo largo de su vida rulfo trabajó en diferentes ocupaciones incluida la fotografía y la edición mientras continuaba escribiendo y publicando cuentos en revistas literarias su legado literario incluyendo obras como el llano en llamas y pedro páramo lo posiciona como uno de los escritores más importantes de la literatura mexicana y latinoamericana del siglo 20 ahora hablemos de la trayectoria literaria de este autor en la década de 1940 juan rulfo comenzó a publicar una serie de cuentos en revistas como pan de guadalara y américa de méxico entre ellos nos han dado la tierra macario y es que somos muy pobres en los años siguientes continuó su producción con cuentos como la cuesta de las comadres talpa y el llano en llamas este último publicado en 1950 y en 1951 vio la luz diles que no me maten en la revista américa en 1953 rulfo compiló sus cuentos en el libro el llano en llamas publicado por el fondo de cultura económica marcando un hito en su carrera literaria durante su estancia como becario en el centro mexicano de escritores entre 1952 y 1954 comenzó a trabajar su primera novela pedro páramo la novela cuyo título provisional era una estrella junto a la luna comenzó a ser publicada en fragmentos en varias revistas de ciudad de méxico bajo diferentes títulos finalmente en 1955 se publicó pedro páramo que recibió elogios de la crítica y le valió a juan rulfo el premio xavier villarrutia en el mismo año pero recordemos en este momento que juan rulfo recibiría la fama por sus obras muchos años después ahora bien ya hablamos un poco sobre el autor y su trayectoria literaria quiero entonces mencionar ahora unos datos curiosos que pueden guiar nuestra perspectiva hacia lo que va a crear netflix próximamente juan rulfo además de ser reconocido como un destacado escritor también era un apasionado fotógrafo sus fotografías ofrecen una mirada íntima y poética a la vida cotidiana revelando la belleza y la dureza del campo mexicano en cuanto a su personalidad rulfo era conocido por ser una persona reservada y retraída que prefería el silencio y la soledad esta naturaleza introvertida se refleja en su escritura que está imbuida de una atmósfera contemplativa y evocadora se dice que su amor por el silencio incluyó en la estructura y el ritmo de sus obras literarias añadiendo una profundidad y una intensidad emocional única la inspiración para pedro páramo se remonta a la infancia de rulfo donde escuchaba las historias de su abuela sobre los fantasmas y las leyendas del campo mexicano estas experiencias tempranas sembraron la semilla de la imaginación en el joven rulfo que más tarde daría frutos en la creación del mundo misterioso y sobrenatural de comala en su obra maestra el llano en llamas su libro de cuentos es una exploración profunda de la vida rural en méxico y está impregnado de crítica social y política a través de las historias de los campesinos y las comunidades rurales rulfo examina temas como la pobreza la injusticia y la violencia ofreciendo una mirada cruda y honesta de la realidad del país en ese momento el legado literario de rulfo es innegable a pesar de su corta obra sus libros pedro páramo y el llano en llamas han dejado una huella indeleble en la literatura mundial su estilo único y evocador ha inspirado a numerosos escritores latinoamericanos y su contribución a la literatura continúa siendo celebrada y estudiada en la actualidad la inspiración de juan rulfo en el entorno rural de méxico particularmente en la región de jalisco es un aspecto crucial para comprender la génesis de pedro páramo su infancia en este ambiente influyó profundamente en la creación de los paisajes áridos y las comunidades aisladas que sirven como telón de fondo para la historia esta conexión íntima con el paisaje y la vida rural se refleja rápidamente en la novela otorgándole una autenticidad y una riqueza atmosférica que transporta al lector directamente a las entrañas de comala en cuanto a la técnica narrativa la elección de utilizar la primera persona en los fragmentos narrativos de juan preciado el hijo de pedro páramo es notable esta decisión permite al lector sumergirse de lleno en la experiencia del protagonista mientras emprende su búsqueda en el pueblo de comala al adoptar esta perspectiva íntima rulfo logra establecer una conexión emocional más profunda entre el lector y el personaje haciendo que la historia cobre vida de manera más vivida y personal la influencia del cine en la estructura narrativa de pedro páramo es un tema fascinante se dice que rulfo quien era un apasionado cinéfilo incorporó elementos cinematográficos en su obra con la narrativa fragmentada y la creación de imágenes evocativas esta habilidad para pintar escenas visuales en la mente del lector revela la maestría de rulfo como escritor y su capacidad para capturar la esencia misma del medio cinematográfico en formato literario a pesar de que pedro páramo no recibió inicialmente el reconocimiento que merecía con el tiempo ha ganado un estatus de obra maestra de la literatura mundial su complejidad narrativa sus temas universales y su riqueza simbólica la ha convertido en un objeto de estudio y admiración en programas académicos de literatura en todo el mundo por último la adaptabilidad de pedro páramo ha sido demostrada a lo largo de los años a través de diversas adaptaciones para el teatro la radio y la televisión la capacidad de la historia para resonar en diferentes medios es un testimonio de su poder narrativo y la perdurabilidad de sus personajes y temas a lo largo del tiempo con esto concluimos el vídeo la verdad son unos datos interesantes que nos demuestran que la obra de juan rulfo pedro páramo y su libro de cuentos el llano en llamas pues se mantiene vigente se mantiene vigente y no por los clichés de que el cine ha intentado popularizar sino por la calidad narrativa por la calidad en las historias quisiera que ustedes comentaran en este vídeo sí que opinan sobre estas productoras como netflix hbo y otras adapten libros de la literatura universal será positivo para las nuevas generaciones que existan estas obras y los libros al mismo tiempo o simplemente existan los libros y que las productoras creen nuevas historias ustedes qué opinan estaré leyendo sus opiniones en los comentarios les agradezco muchísimo y espero se suscriban al canal